¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Yo soy Chini y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, antes de evitarte a que te suscribas, te digo que por favor no te vayas porque parece que estoy toda chivada, pero estoy pasando por mucho calor, no saben el calor que hace y estoy con el ventilador apagado todo para que ustedes puedan tener un buen sonido. Y ahora sí te invito a que te suscribas dándole click a este botón que está acá abajo que dice suscribirse. Como ven en el título del video, hoy les traigo los favoritos del mes de diciembre. Estuve dudando mucho si hacer o no este video porque se me juntan los favoritos de diciembre con los favoritos del año y estuve preguntando por ahí si a ustedes les interesaba ver solamente un video de favoritos o que se hiciera los dos, el de diciembre y el de los favoritos del año y la mayoría votó que quería ver los dos, así que hoy les traigo los favoritos de este mes. Entonces, voy a decir que ustedes no se imaginan pero claramente se deben estar imaginando porque lo deben estar viviendo también el calor, el calor que estoy pasando, no se dan una idea. Dije bueno voy a apagar el ventilador para que no se escuche el ruido pero realmente me estoy muriendo, así que voy a tratar de grabar este video lo más dinámico posible porque si no me voy a morir en el intento. Este mes tengo un favorito de fashion, creo que es la primera vez que muestro algo de ropa, no es la primera, es la segunda, nunca fui a demostrar ropa en estos videos pero tengo un favorito que yo lo tengo que mencionar porque es lo más, va, son lo más y son estos zapatos que son de la marca Nazaria. Ya sé que ustedes van a estar viendo estos zapatos y van a decir, querida, hace 50.000 grados afuera, ¿cómo haces para ponerte estos zapatos ahora o en diciembre? Yo les explico, yo sé que hace calor, yo sufro el calor, mírenme como estoy en este momento, yo sufro el calor pero ¿qué pasa? Amo tanto estos zapatos que ni bien hay una leve brisa o no es el calor asador, me clavo estos zapatos porque los amo y los amo usar. Son holográficos, como ya saben, amo todo lo que es holográfico y me compré estos zapatos que los voy a mostrar en un haul que voy a hacer ahora dentro de poquito pero nada, estoy enamorada de estos zapatos. Otro de mis favoritos que no es de maquillaje es este exfoliante de la marca Avon que es de la línea Encanto y se llama Alegría a Flor de Piel con Fragancia a Pitanga. Voy a ser sincera, cuando lo probé por primera vez la verdad que no me gustó pero para nada el olor porque tiene olor muy cítrico o frutal, no sé bien cómo son todo el tema de los aromas pero tiene olor a cítrico y la verdad que a mí el olor a cítrico nunca me gustó pero para nada, siempre como que me repugnó. Pero el exfoliante que estaba usando en ese momento se me acabó y decidí darle una chance a este y la verdad que no me arrepiento porque me acostumbré al olor y la función en sí de exfoliar y eso la cumple muy muy bien y como ven lo he usado bastante. Me gusta mucho porque no es un exfoliante que sea agresivo para la piel, yo igualmente no tengo piel sensible pero está bueno que no sea como demasiado que te exfolies y sientas que te estás raspando, esa sensación ya no me gusta mucho. Así que este me está gustando muchísimo y lo estoy usando a más no poder y no creo que sea caro, la verdad que no sé cuál es el precio pero me gusta mucho y nada, lo he estado usando un montonazo. He vuelto a este producto que lo amé por mucho mucho tiempo, después en una época lo dejé de usar, no porque no me haya gustado más sino porque lo dejé de usar y ahora en este verano asador en el cual puedes hacer un huevo frito en el piso, decidí volver porque es la BB Cream de L'Oreal, recuerden que L'Oreal tiene más de un tipo de BB Cream, hay una que creo que no es tan buena, esta es excelente por lo menos para mi tipo de piel. Lo que me gusta de esta BB Cream, que no lo he encontrado en otras marcas, tampoco es que probé tantas, es que la sensación que te deja en la piel no es para nada oleosa. Las BB Creams al ser tan livianas y eso con varias he sentido como que me dejaban la piel grasosa, pero esta lo que hace es que te deja la piel con un acabado mate y mate en serio, efecto polvo. Las BB Creams generalmente tienen baja cobertura, pero yo diría que esta tiene media. Y lo que estoy haciendo últimamente es o usarla sola o mezclarla con la infalible de mate de L'Oreal, que también me gusta mucho, para lograr un poco más de cobertura y también como para acertarle un poco más al tono. Es súper cómoda y no siento que tengo toda la cobertura encima y aún así fíjense que tiene bastante buena. Ahora que me vi, les juro que no es una laguna, es el iluminador que me puse porque está seco. El siguiente producto que tengo es uno de Maybelline y es este pigmento que se llama Pure Pigment Color Tattoo 24 horas en el tono 55 Barely Brazen. Este pigmento, ¿qué me pasó? Yo cuando me lo compré, me acuerdo que me lo compré hace bastante, esperaba que fuera un poco más, o sea es un pigmento para los ojos, ¿no? Esperaba que fuera un poco más opaco, pero resultó ser bastante traslúcido, entonces como que lo dejé archivado ahí en el cajón. Y el otro día cuando me maquillaba no encontraba este iluminador, que es mi favorito del universo, que es el Mary Lou Manizer de la marca The Balm. Y es esta preciosura que ven acá. Es un iluminador súper conocido. Y a ustedes que ya me conocen saben que amo el brillo y el glow y todo, me encanta. Y como no lo encontraba a este, encontré este pigmento, o sea, abrí mi cajón de maquillaje y vi este pigmento ahí y dije, ¿hace cuánto que te tengo ahí olvidado? Vamos a ver si servís para algo, querido. Y lo usé como iluminador. Yo no les puedo explicar. Cuando lo vi, es el que tengo puesto ahora. Esto está seco, ¿eh? Nuestra aspiración, les juro que no es chivo. Esto es el iluminador. Es ese que está ahí. Este es el Mary Lou Manizer y este es el pigmento de Maybelline. Este es el Mary y este es el pigmento. Este pigmento está, comparado con el Mary Lou Manizer, debe estar mínimo tres veces menos de precio. Y se consigue en Argentina, que es lo más importante. O sea, como pigmento para sombras me parece malísimo. Como iluminador, me parece la octava maravilla del mundo. Es majestuoso, cómprenselo. Yo muy pocas veces les digo, cómprense esto, porque todos los tipos de piel son diferentes. Y porque lo que a vos te sirve, a mí puede no funcionarme. Pero este producto es oro en polvo. Cómprense este producto, porque es majestuoso. Estoy re emoción, pero porque me siento la Sherlock Holmes del maquillaje. O sea, me siento una detective que haber descubierto que este producto era igual o muy similar al Mary Lou, no tiene precio. Y por último tengo para mostrarles tres labiales. Lamentablemente, digo lamentablemente para la gente que no le gusta usar este color, lamentablemente los tres están en la gama del rojo. No me acostumbraba a cómo me veía yo en el labial rojo, pero desde que empecé a usar, no puedo dejar de usar labial rojo para cualquier ocasión. Y es este labial de la marca MAC. Y es el famoso Ruby Woo. Yo considero que este labial, si no es el labial rojo más lindo del mundo, está en el top 3. Para cualquier tipo de piel, a cada persona que se lo veo puesto, este labial le queda bien a todo el mundo. A todo el mundo. Es ese rojo que está ahí. Hay gente que no le gusta mucho la textura. Es un mate, pero no es de los mates normales de MAC. Es un retro mate. O sea, ¿qué quiere decir que es más mate que los mates? Si tiene un sentido lo que estoy diciendo. El segundo labial rojo que tampoco puedo dejar de usar es este de Anastasia, que creo que ya lo mostré en algún video de favoritos. Este es mi único labial de Anastasia. Y es en el tono American Doll. Los labiales líquidos, como ya dije, es la fórmula que a mí más, más me gusta. Y el tono es este que está acá. Ese es el American Doll, ese es el Ruby Woo. Esta fórmula me gusta mucho al aplicarla. Lo que no me convence del todo es que no es tan resistente a comidas y a líquidos y cosas así como otros labiales líquidos que he probado. Lo que tiene de bueno para las que quieren usar labiales mate, pero no soportan esa sensación de sequedad. Que estos se sienten bastante cremosos, pero se ven completamente mate. Y el siguiente producto es controversial. Porque es... El labial de Extreme All Day Mate. En el tono terracota. Es este que está acá. Y es un color muy bonito. Más allá de que no es la mejor calidad, es un color muy muy bonito. Y por eso más que nada lo he estado usando. Ustedes recordarán esta porquería envasada. Que es el mate beige de Extreme. Y este, no sé qué ha pasado con el universo, que los planetas han oído mis plegarias. No sé cómo ha sido. Fíjense que el packaging es diferente. Va, igual ahí no sé si lo van a poder apreciar. Pero este dice All Day Mate en imprenta minúscula. Y este dice All Day Mate en imprenta mayúscula. No sé qué diferencia hay. Pero vi este color y decidí arriesgarme a la posibilidad minúscula del 1% de que fuera bueno. Y les juro que es bueno, no lo puedo creer. Me duró... No comí, eh. Aclaro que no comí. Pero me duró mucho más que este. Y tomé agua y todo. Y no se me salió el labial. No me arriesgaría a decirles que vayan y se lo compren porque no sé si fui yo la que justo tuve suerte. Y no quiero recomendarles que vayan a comprárselo y que sea una porquería. Pero cuento mi experiencia por si alguna se quiere arriesgar. Y bueno chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que son Instagram, Twitter, Facebook y Snapchat. Están todas listadas acá abajo en la cajita de información. Junto también con los productos mencionados. Y si encuentro algún link donde los puedas comprar también te lo voy a dejar acá abajo. Dale dedito arriba o me gusta si es que te gustó el video. Y déjame tu comentario. Podés responder a la consigna de este video. Que es lo que más y lo que menos te gusta del verano. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!